Yo quiero recordarle algo porque a finales del año 2022, ya prácticamente un año y medio, se dio a conocer una aplicación, Alerta Juliana, que la verdad a la fecha tiene pocas, pocas descargas y por ende muestra poca utilidad, porque allí se quería informar acerca de las personas desaparecidas. Diego Nina Cores, 7 años y él se perdió en septiembre de 2022. En este caso, si vemos, Micaela Vargas, por ejemplo, se perdió también en el año 2022. ¿Estas pantallas son efectivas? Sí, de alguna manera sí, porque muchas personas, pero pocas personas lo observan. ¿Sí vi alguna vez en San Miguel? No, realmente no. ¿Sabe qué función cumple? No es algo llamativo, entonces no es algo tan visible como... Sí, generalmente son para personas que están desaparecidas, ¿no? Sí. ¿Te parece que cumplen una muy buena función? Y no, porque son de fechas muy antiguas. Pero usted sabía que toda la información que puede estar en estas pantallas distribuidas en la ciudad o también en los paneles informativos con personas desaparecidas, la tiene al alcance de su mano en un teléfono celular a través de la Alerta Juliana. Ah, me parece muy bien, digamos. Eso no sabía que había una... Por ser muy bien. Eh... no. No. ¿No conocía? Sí. Eh, no. No tenía conocimiento. ¿Se cansa de tu celular? Ah, no, nada. Bueno, te la presento. Se llama Alerta Juliana y está al alcance de cualquier mercado de aplicaciones. Entonces, ¿tú te animarías a descargarla? Claro. Verás, no pesa más de 21 megas. Exacto. Bien, buena alternativa. Sería bueno difundirlo, ¿no? ¿Qué se llama la aplicación? Alerta Juliana se llama. Como hemos visto entonces y hemos sido testigos y como nos dijo una persona de las que entrevistamos, falta actualización en estas pantallas. Son de casos de varios meses, entonces creo que tampoco está actualizado. Lamentablemente tampoco conocen la aplicación del teléfono celular Alerta Juliana. Entonces, a continuación le enseñamos cómo descargarla. Nos dirigimos al Play Store. Vamos al menú. Play Store en este caso, si el dispositivo es Android y muy similar en iOS. Y buscamos Alerta. Juliana será la primera opción de búsqueda. Hacemos clic y en ese instante nos sale la instalación. Como usted aprecia, muy rápido entonces se está instalando la Alerta Juliana y no le va a pedir absolutamente más nada. No hay ningún tipo de registro. Abrimos la aplicación. Estaremos listos para poder hacer las búsquedas de las personas desaparecidas. El caso de Michelle Fernanda Coaquira Velasco es la primera y hay bastante. A ver, muéstramete la Alerta Juliana entonces. A ver, una aplicación que puede, puede ayudar en algo, ¿no? Sí. Tomando en cuenta que si tú tienes la aplicación en tu celular, puedes ver, como nos mostraba Walter. Sí. Puedes ver, por ejemplo, el caso de Michelle o alguna otra persona, quizás, quizás, la has visto en algún lugar o te han contado o tienes algún dato referente a ella. Exacto. A ver, usted puede entrar a cualquier buscador de aplicaciones. Ahí está Alerta Juliana, dice Policía Boliviana. Y evidentemente, 500 descargas apenas. Solamente. Esto quiere decir que no ha sido socializado como debía. Pero estamos en eso ahora. Bueno. Y precisamente, es una aplicación gratuita, la maneja la Policía Boliviana. Sí. Acá incluso tenemos un número de teléfono fijo. Sí. Y tenemos un correo electrónico de la policía. El correo, perfecto. Que se puede comunicar a alguien si tiene algún tipo de información, ¿no? Sí, sí, sí. Es correcto lo que tú dices. Si yo reconozco a alguien, puedo dar la información de inmediato. Claro. Perfecto. Es bueno. Es bueno.